Bien fuerte el aplauso para presentar a uno de los más grandes deportistas de la historia, de los más grandes boxeadores. Con todo respeto, me estoy cagando, Julián, no aguanto. Aquí está el señor... ¡Mai... ¡Taiso! Yo nunca fui a un programa de televisión de Estados Unidos y me encantaría que, nada, por lo menos saludar y decir ¡Hi, United States! ¡Tinelli, no existí, Tinelli! ¿Cuándo va a estar el cuervo acá? ¡Nunca, Tinelli! Se viene el señor Mike Tyson. Todo su grupo de gente guardaespaldas. Daño de muerte, Sergio La Lipotemia y Carlos La Varicela.